Hola a todos, mi nombre es José María Rodríguez y quiero daros la bienvenida a este vídeo de ideas clave de la unidad 4 correspondiente a la experiencia de aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. Si consideramos que la lengua es una herramienta relacional indisociable del contexto en el que se produce y que los hablantes son agentes sociales, parece fácil llegar a la conclusión de que debemos fomentar un aprendizaje de la lengua orientado hacia una comunicación interpersonal adecuada. ¿Y qué mejor entorno para comenzar a socializar en esa nueva lengua que el propio grupo de clase? Hablar de comunicación es hablar de cultura y nosotros como profesores también formamos parte de esa cultura propia del aula. En ella se verán reflejados determinados valores, contenidos y estrategias que serán señas identitarias de esa comunidad de aprendizaje que se genera en torno a la L2. Este desarrollo de la competencia sociolingüística implica, por tanto, la consideración de un aspecto central de cualquier agente social como es la identidad, ya sea ésta una identidad individual o colectiva. Es decir, cómo se percibe uno a sí mismo, cómo le perciben los demás dentro de una comunidad y cómo es percibida una comunidad concreta por otras comunidades y sus miembros. Toda persona posee una serie de creencias fruto del contacto con la realidad, del propio contexto sociocultural y también de decisiones voluntarias. Y a veces estas creencias se presentan como elementos limitantes en la comunicación, ya que proceden de una percepción de la realidad influida por la cultura de origen. Desde saludos, opiniones, valoraciones y hasta pautas de una conversación coloquial pueden provocar efectos no previstos sobre la autoestima del estudiante. Un aprendizaje que tenga en cuenta estos fenómenos reduciría las posibilidades de que nuestros estudiantes sientan amenazada su imagen. Así, más que desarrollar la identidad del estudiante de una segunda lengua, tenemos que nutrir su identidad con nuevas experiencias y diferentes formas de concebir la realidad. Un concepto clave iniciado por Goffman en los años 60 es el de la imagen, face en inglés, que se presenta como un universal, común a todas las culturas y sociedades, pero cuya configuración y trabajo concreto en cada una puede variar enormemente. Esta imagen, positiva y negativa, individual o colectiva, puede trabajarse mediante actividades lingüísticas y no lingüísticas, y también estratégicamente durante la comunicación. Podemos reconocerlo en lo que llamamos actos corteses, no corteses y descorteses, mediante los cuales tratamos de mejorar, mantener o dañar nuestra imagen o la de nuestros interlocutores para conseguir unos objetivos concretos, siempre en relación con un contexto determinado. ¿Y cuáles pueden ser estos objetivos desde una perspectiva relacional? Pues tomando como referencia dos categorías culturales, como son la filiación y la autonomía, podríamos desarrollar, por un lado, la pertenencia e integración a partir de unas creencias compartidas, y por otro, la libertad del individuo para decidir y actuar. Y esto necesitamos poder expresarlo lingüística y no lingüísticamente según el contexto. Este sería un objetivo esencial en el desarrollo de la competencia comunicativa, fomentar una competencia intercultural que permita al estudiante gestionar su propia imagen y la de los demás de forma adecuada, comprendiendo y analizando críticamente los distintos estereotipos fruto del choque cultural. Porque seguro que muchos hemos oído que los españoles somos demasiado directos, o que nos acercamos demasiado, que los ingleses son extremadamente corteses, o que los italianos gesticulan mucho, que no se puede tocar a un japonés, y que los alemanes son fríos. Por no hablar de lo que a otros aspectos culturales se refiere, como fiestas, costumbres, folclore, gastronomía o música, por citar algunos ejemplos. ¿O quién no ha cometido un error alguna vez al usar una estructura de la lengua materna traducida a otra donde los efectos donde la imagen no son los mismos? ¿Como en un halago o el propio silencio? Pensemos qué imagen tendría un español interrumpiendo frecuentemente los turnos de palabra de otros interlocutores alemanes al comunicarse en su propia lengua. Seguro que se te ocurren muchos más ejemplos que compartir. Pensemos también en cómo mejorarlo. ¿Te animas? ¡Hasta pronto!